Sorpresa perra, a que no creíste volver a verme Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al episodio 12 de Neteyam por Anung Para quien no sepa de qué estoy hablando Estoy haciendo una serie en donde Neteyam Sobrevive a los sucesos de Avatar El camino del agua, este canal nos mama Avatar, nos encanta, es nuestra religión Si te gustaría verla completa Pícale aquí, aquí está la serie completa Para que te puedas deleitar con esta historia Que bueno, según sus comentarios, está muy cool Amigos, quiero agradecerles también porque estamos formando Una comunidad bien padre, y si a ti Te gustaría formar parte de esta increíble, bella y poderosísima Comunidad de amantes de las palomitas No olvides suscribirte y activar la campana Y las notificaciones, ahora sí ya, es momento De los saludos, un rápido Pero muy cordial saludo a Guionbajonanu.enry- Su cara moca.azul Y a I'mcat-7 Quien dice, Ian corazón, vengo de tu video De Neteyam por Anung, neta amo un chingo tu historia Aunque me mandes a terapia Gracias por iluminar mis días Con tu encantadora presencia, no hombre No, 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 gracias a ustedes, ustedes son Quien ilumina mis días, eh No crean que porque estoy en una pantalla No soy humano, like Problemas familiares, problemas de pareja Bueno, no, de pareja no, porque no tengo Pero tengo problemas con mis amigos Tengo problemas de que Problemas que todos tenemos Yo también los tengo Gracias a ustedes que ven mi contenido De verdad, wow O sea, para mí eso es muy importante Se los agradezco mucho Y bueno, sin más que decir Vamos a ver qué pasó con Neteyam y Anung Neteyam estaba muy nervioso Sentía que Spider ya sabía lo de Anung y lo de él Se preguntaba si el hijo del difunto Coronel Quaritch Aceptaría su relación con el heredero del clan Medkaina ¿Por qué dices que las cosas no están bien, Spider? Dijo Neteyam con algo de miedo en su voz Bro, no sé cómo decir esto Sé que es un tema sensible y delicado Por favor trata de abrir tus sentimientos conmigo, ¿sí? Neteyam se le aceleró el corazón Sentía que no solamente el humano ya sabía de su relación con Anung Sino que toda su familia de alguna manera ya se había enterado Neteyam quería preguntarle a Spider si acaso lo veía mal Si sabía si sus padres lo aceptaban Un silencio invadió la conversación Neteyam estaba listo para contraargumentar Con bastantes nervios, Spider por fin habló Neteyam, yo siento algo por tu hermana Neteyam se quedó perplejo ante lo que acababa de escuchar No sabía cómo responder a esto Definitivamente no lo esperaba El navi del bosque parpadeó un par de veces Y dejó caer las ramas que estaba cargando Por su parte, Spider sentía algo de incertidumbre Ya que Neteyam estaba a punto de golpearlo ¿Qué dijiste? Spider contestó rápida y desesperadamente Perdón Neteyam, no sé en qué momento pasó yo Yo solo era amigo de ella y tú sabes Después empecé a sentir cosas Lo siento, lo siento, yo sé que no está bien Solo que ya no puedo más Spider bajó la cabeza mientras Neteyam guardó silencio por unos segundos Perdóname hermano, yo... Spider fue silenciado con un abrazo Neteyam estaba abrazando a su hermano adoptivo En el fondo, el navi del bosque sentía que De cierta manera, su caso y el de él eran similares Era un amor imposible porque él era un humano Y ella era una navi Neteyam quería demostrar su apoyo Así que el abrazo entre ambos duró un par de minutos Mientras que el navi pensaba en qué contestar Bro, está bien, entiendo Le dijo Neteyam a Spider mientras le sujetaba los hombros Entonces, ¿me ayudarás? Preguntó Spider con una ligera sonrisa No, 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 tranquilo No nos emocionemos tanto, niño mono Respondió Neteyam mientras acariciaba la cabeza de Spider Como si fuera un perro Está bien, dijo Spider con un tono de decepción Tranquilo, creo que tú también le gustas a ella ¿En serio? Dijo Spider emocionado Neteyam sentía ternura al ver tan emocionado a su hermano adoptivo Se dio cuenta de cómo el amor podía cambiar a una persona En el fondo, se preguntaba si era un buen momento Para compartir lo de él y Anung con su hermano adoptivo Pero al final prefirió no decir nada Era el momento de Spider Al final, él había hecho su confesión Estaba emocionado Sería egoísta eclipsar esta emoción con sus problemas Puede ser Tranquilo, bro Ewa es grande y nos ayuda tanto a los navi como a los humanos Ewa le sonría a todos Entonces, ¿debería decirle que la amo? ¿Qué? No, 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 no Tranquilo, a ver, no Invítala a salir Poco a poco, Spider Le dijo el navi del bosque con una sonrisa Se sentía feliz de ver a Spider tan feliz Vamos, se hace tarde Neteyam y Spider recogieron las ramas Y se apresuraron a llegar al Marui del Oloiktan En donde se encontraron con los demás Los únicos que no estaban eran Roxto y Anung ¿Qué onda, bro? ¿Cómo les fue? Le preguntó Loak a Neteyam ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Pues yo diría que bien, ¿no? De pronto, Tuk pasó corriendo Kiri detrás de ella Hey, niño mono, ¿vienes? Spider se veía embobado por Kiri Creo que deberías ir, bro Le dijo Neteyam a Spider Mientras le tocaba el hombro Sí, sí, ya voy, espérame Le gritó Spider a Kiri Mientras aceleraba el paso para alcanzarlas Hey, espérame a mí también Gritó Loak Quien, antes de empezar a correr Le dio un beso a Sireya Ahora solo estaban Sireya y Neteyam en la habitación Neteyam sabía que horas antes Cuando todos se reunieron en el agua Ella había notado su interés por Anung ¿Necesitas ayuda con algo? Cuando Neteyam terminó de decir eso Anung entró con Roxto Sireya vio a ambos con una mirada maquiavélica Algo estaban tramando estos tres Entonces Sireya miró a Roxto Neteyam se sacó de onda Aquí había un complot Estamos bien, Neteyam Casi todo está listo Roxto y yo terminaremos de hacer las linternas Aún faltan algunas horas Más dijo la Navi del Agua Mientras se retiraba con Roxto Neteyam y Anung se habían quedado solos en el Marui Había un silencio un poco incómodo Neteyam se preguntaba si había hecho bien Al cambiar de pareja a Anung por Spider Se preguntaba si el Navi del Agua Estaba molesto ante su decisión Anung estaba de espaldas Sin hacer nada En silencio Neteyam Anung volteó Perdóname, sé que no debí de haber hecho lo que hice Por favor Anung, sabes que te quiero ¿Qué? ¿De qué hablas? Estás molesto por lo de la mañana, ¿no? Por haber cambiado de pareja No El Navi del Agua se acercó a Neteyam tomándole la quijada Viéndolo a los ojos Anung le dio un beso al Navi del Bosque En esta ocasión el beso fue más largo que el de la noche anterior Neteyam sentía la lengua del Navi del Agua y viceversa Neteyam quería preguntarte si te gustaría dejar ir tu linterna conmigo Al Navi del Bosque se le hicieron grandes los ojos No sabía a qué contestar a esto Su corazón le decía que sí Pero tenía miedo de que sus padres pudieran llegar a verlo Y a opinar del asunto Tenía demasiadas ideas en la cabeza Pero por primera vez Con mucho tiempo dejó que su corazón hablara Sería un honor para mí, Manung Al escuchar esto Una sonrisa se pintó en los labios de Anung El Navi del Agua abrazó al Navi del Bosque fuertemente Gracias ¿Qué harás ahora? Me preguntó Neteyam a Anung No lo sé, estaba platicando con Rockstow Y le dije que luego lo alcanzaría Que tenía que platicar de algo importante contigo ¿Sabe de nosotros? No le he dicho nada aún Ya veo Entonces el que Sireya se fuera con él No fue una coincidencia No, tonto Quería preguntarte sobre lo de la linterna Le dijo Anung a Neteyam acariciando su pelo El cual parecía que tenía vida propia Entonces yo creo que estaré un rato aquí Después me arreglaré para la noche ¿Tú qué harás? Le preguntó el Navi del Agua a Neteyam Pues supongo que también arreglarme, ¿no? ¿Debería? Ambos se rieron Hasta que la risa se agotó Entonces un silencio invadió de nuevo la habitación Esta vez el silencio era diferente Era algo tranquilo Como si hablara por sí mismo Ambos Navi se veían a los ojos Entonces Neteyam acercó sus labios a los de Anung Neteyam sentía que podía hacer lo que quisiera Cuando estaba con el Navi del Agua Se sentía seguro Entonces hasta la noche Hasta la noche Hasta la noche Ateyam ¿Qué pasará esta noche? Noche de pasión Les recomiendo que vean qué va a pasar en la noche Va a estar muy lindo ese episodio Cada vez estamos más cerca del gran final Espero que estén emocionados Tambores Gracias a todos por ver este video Si te gustaría dejar una idea Que muchas silas estoy tomando de sus comentarios Díganmela aquí abajo Ahora sí que coméntame tu idea Dame inspiración Ilumíname Ilústrame Si te gustó este video Por favor no olvides suscribirte Y activar la campana de las notificaciones Para que no te pierdas de nada También te dejo mis redes sociales Aquí y en la descripción Para que estemos platicando por allá Y te pueda mandar un saludito En el siguiente video Y sin más que decir Mi nombre se llama Plata No olvides dejar tu like Cambio Y fuera